El Día del Niño es una fecha que resalta el papel de la primera infancia en la sociedad, donde se promueven sus derechos y se busca desarrollar actividades para su bienestar. Inculcar y aprovechar al máximo estas oportunidades hará que en un futuro puedan convertirse en ciudadanos ejemplares para ellos mismos y para la sociedad. Esta es una actividad que nosotros no podíamos dejar de a un lado. Año tras año nos vinculamos a esta celebración que es magna para nosotros porque es el Día Nacional del Niño y la Niña. Y nosotros como familia marista también hacemos parte de esta gran celebración. En esta ocasión hemos querido retomar y hacer un honor a los cuentos tradicionales, a esos cuentos que tal vez se han perdido. Y los niños y las niñas vinieron hoy con su disfraz de, obviamente, del cuento favorito tradicional. La generación también, 127, hizo parte de este gran evento y participó con títeres, con cuentería, con rondas, en fin, muchas actividades en un solo escenario, tan solo para sacarles una sonrisa más a nuestros niños y niñas del preescolar del Instituto Champañá. Para la celebración del Día del Niño en el Instituto Champañá se retomaron e hicieron honor a los cuentos tradicionales, con la participación del cuerpo estudiantil y docente, disfrazados de algún personaje de cuento. Además, los padrinos del grado 11 realizaron actividades para los más pequeños, con títeres, cuentería y rondas infantiles. Hoy, para celebrar el Día del Niño, decidimos hacer varias actividades para alegrarlos y motivarlos cada día más. En nuestro caso, nos tocó hacer títeres y les contamos historias y realizamos diferentes actividades para ellos. Nuestro objetivo es recreacionar a los niños en este día, en este día que es muy importante para ellos. Y en este caso, al 11 de uno, nos tocó recreacionarlos con títeres. Además, nosotros hicimos algo más práctico y para que ellos se muevan, así que nosotros los hicimos bailar, los hicimos parar, hicimos que ellos se rían, más no que ellos se sentaran a escucharnos, sino que ellos mismos crearán sus propias historias con lo que nosotros les hicimos cuenta. Este día va más allá de lo tangible. Por eso, regalar educación, atención, tiempo de calidad y acciones que produzcan verdadera felicidad, que van más allá de lo material, son regalos con un mayor valor que pueden perdurar para toda su vida. Pues nos pareció muy chévere hacer lo que a nosotros nos hicieron en aquel momento en nuestra infancia y compartir tiempo con niños pequeños. Pudimos compartir con nuestros haitados, con todos los niños de la unidad infantil y pudimos hacer rondas, cuentos, juegos, en los cuales pudimos retenernos junto con ellos y recordar los momentos que nosotros pasamos como niños. Nos deja como una sensación muy bonita porque es como tener hermanos chiquitos. Y algunos no los tenemos, entonces cuidándolos, pues... ¡Gracias!